Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Plane TV. Hoy tengo el placer de grabar de nuevo con mi compañero Luru. Hoy venimos a hablaros de una cosita un tanto distinta a lo que solemos hacer, ¿verdad? Y es que, bueno, Luis y yo trabajando últimamente hemos tenido una necesidad imperiosa de crear un nuevo paquete en Github que lo hemos llamado JWT Simple Server. Y bueno, Luru, ¿nos cuenta un poquito de qué va? Sí, pues como dice Carlos, básicamente necesitamos a veces en nuestras APIs poder autenticarlas. En este caso JWT Token yo creo que es un estándar que utiliza bastante gente. Entendemos que siempre hay que favorecer los flujos interactivos frente a flujos un poco no interactivos como el que vamos a ver. Pero sí que es verdad, como decía Carlos, hay veces en las que, bueno, por la sencillez del proyecto, yo solamente quiero un token para autenticar mi API, pues uno me ha montado un servidor de identidad con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos un poco, pues hacer esta contribución que antiguamente en Web API 2 se utilizaba algo parecido, que era, ¿cómo era el...? Eso es. La gente que hayáis trabajado con Web API 2, con Full Framework, recordaréis a través de OWIN, se nos ofrecía el OAuth Server, que podíamos configurar en un par de pasos un servidor de tokens que era totalmente funcional, seguía una serie de defaults, como por ejemplo, servirnos en barra token los tokens que íbamos a pedirle al servidor y que íbamos a utilizar nuestra aplicación. Y nosotros hemos querido crear un paquete que nos ofrezca esto, el configurar a través de la nueva configuración de Netcore, de ASP Netcore, los servicios necesarios para poder funcionar esto y un middleware que se va a encargar por nosotros de todo el tema de la autenticación. Actualmente, en los proyectos que hemos venido haciendo atrás, hemos visto muy repetido el patrón de configurar una y otra vez, una y otra vez, las JWT Options, la autenticación JWT que dispone como middleware, ASP Netcore y al final es muy tedioso. Otra de las cosas que hemos visto repetida varias veces es distintos desarrolladores creando su propio controlador, creando allí con distintos modelos de entrada, distintas maneras de gestionar la creación de los tokens, muchas veces ha habido problemas con la firma de los tokens, etc. Entonces, una de las cosas que tiene JWT Simple Server es un middleware que se encarga automáticamente de recibir todas estas peticiones de grant types y también añadimos una nueva funcionalidad que carece ahora mismo el paquete de JWT Builder de ASP Netcore que es la capacidad de tener refresh token y almacenarlos en distintos sectores. Eso es. Pues sí, como dice Carlos, si queréis, bueno, el código está abierto, ¿vale? En el repo que... Podéis ver aquí el repositorio donde está actualmente el código fuente. Eso es. Si vais a esa URL, pues me vais a ver un poco lo que comenta Carlos. Veréis un poco, bastante bien documentado cómo funciona. Es la versión 01, ¿vale? O sea, está abierta a vuestros pull requests si queréis colaborar. También hay que añadir que tiene una librería de TypeScript, ¿vale? Que nos ayudaría dentro de nuestros proyectos en la parte de front a poder automatizar la petición al servidor de tokens cuando queramos a través de su API. Podemos incluso configurar un refresh token service que nos permite hacer pooling de tokens de refresco en un intervalo determinado y podemos configurar un callback, pues por ejemplo, para cuando recibimos un nuevo refresh token, almacenarlo en la SPA o en el local storage o donde necesitemos. Eso es. Y bueno... Sí, la idea de hoy es enseñarlo un poco. No vamos a entrar a mirar todo el código porque podríamos estar aquí grabando más de una hora. Son unas cuantas noches haciendo pedir cada uno en su casa. Hoy mi code monkey va a ser lulo, va a aplicar en todo. Yo voy a estar aquí increpando todo el rato. Y bueno, ¿te parece primero que veamos cómo está organizado el proyecto y luego hagamos la demo o...? Sí. Mientras vas, si quieres abriéndole la solución, voy a comentar lo de los stores. Actualmente, JWT Simple Server soporta cuatro stores, si no recuerdo mal, para el tema de los refresh tokens. Podemos guardar los refresh tokens en memoria, podemos guardar los refresh tokens en Entity Framework. También tenemos un provider para guardarlo en un store binario a través del protocolo Message Pack, si lo conocéis. Y el cuarto, no sé si hemos llegado a terminarlo, ¿había otro más? Entity Framework, Redis, Inmemory... Y el Redis. Me faltaba Redis. Y el modelo de cachet distribuida a través de Redis sería el cuarto store que tenemos ahora mismo en la solución. Estos cuatro paquetes de store se encuentran aparte del paquete de JWT Simple Server. Es decir, tenemos cinco nuggets ahora mismo publicados para que, dependiendo de las necesidades que tenga cada persona en su proyecto, pueda implementar un equipo de stores o otro. Decir también que el store no es obligatorio, o sea, el refresh token es algo opcional. Lo que nos da por defecto autos de box es generar el token de JWT. Eso es. Y si queremos, opcionalmente, podemos añadir un store. Con lo cual, el store no es obligatorio. Pero nosotros quisimos darlo porque normalmente es algo que sí que queremos hacer. Eso es. Otra de las necesidades que necesitábamos, o sea, que hemos detectado en proyectos anteriores utilizando JWT Beader de ASP.NET, era que muchas veces necesitábamos refresh tokens. Eso es. Y no había. Entonces, se acudía a hacer determinados workarounds, como por ejemplo, pedir tokens haciendo pooling desde la SPA, que no es muy limpio ni muy correcto. Y con esto, bueno, pues ya tenemos un refresh token que en offline, dentro de unas horas, podemos reutilizar para volver a pedir un token con un nuevo spiral o un nuevo periodo de vida. Y nada, básicamente, si veis aquí en Visual Studio, tengo abierta la solución. Vais a ver, como decía Carlos, hay cinco proyectos dentro de SRC, que son los cuatro stores y el servidor de JWT Simple Server. Tests funcionales para probar que toda la autenticación funciona. Nos han salvado varias veces, ¿verdad? Tocando. Y tres ejemplos funcionando con EF Core, con InMemory y con Message Pack, ¿vale? Eso es. Como decía Carlos, el servidor, tenéis todo el código para que lo veáis, ¿vale? Como funciona un poco. Veréis que al final la magia la hace un middleware. Eso es. Y ya veremos más adelante, podremos hacer un capítulo mejor de middleware y verlo tranquilamente cómo funcionan todos estos middleware y cómo se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Con middleware. Sí, hoy que no nos queremos estirar mucho, la intención es ver cómo se funciona. Eso es. Entonces, bueno, como digo, el código está, si tenéis cualquier duda, pull requests son bienvenidos, feedback, issues, todo, lo aceptamos todo. Entonces, bueno, vamos a abrir otro Visual Studio y vamos a ver cómo funcionaría. Nos vamos a crear un proyecto súper tonto, de ASP Network Application, que lo vamos a llamar My JWT Simple Server, por ejemplo. Esta aplicación podemos crearla empty. Sí. Vamos a quitar el soporte de Docker que no queremos. Vale, y como casi todo proyecto que se aprecie, pues nos vamos a basar en un paquete, ¿no? Para empezar a trabajar. En este caso, una vez que restaure dependencias, nos vamos a Manage Nuget Packages y en la parte de Browse buscamos un paquete que se llama JWT Simple Server. Como decía Carlos anteriormente, tenemos la base más los diferentes stores. Los cuatro stores. Eso, entonces vamos a instalar. Si a alguien se le ocurre una necesidad de un nuevo store, yo ya dándole vueltas a la cabeza, creé, por ejemplo, el store binario de Message Pack, que dudo mucho que haya gente, mucha gente que lo utilice, pero bueno, siempre está bien dotar de un abanico de posibilidades amplio. Son ejemplos, más ejemplos. Eso es. Y bueno, vamos a añadir, si te parece, el InMemory Refresh Token Store para ver cómo añadimos un store también. Como ha dicho el Uru, cuando diseñamos esta librería, no queríamos que tener que obligar a la gente a implementar el Refresh Token Store porque mucha gente puede no querer necesitarlo y sencillamente quiere configurar en un par de pasos un servidor de JWT Token sin nada más. Eso es. Entonces, vais a ver cómo en la configuración, en la parte donde registramos los middlewares y demás, los servicios, tenemos la opción de añadirlo como un extra. Eso es. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, hemos añadido el paquete, estamos en nuestro startup, tenemos el método Configure Services y como servicio, pues, awa.jlt.simpleServer. Vale. Vale. Ya está. El visual un poquito. Sí, un poco tonto. Bueno, entonces, lo primero, vemos que tenemos una acción de opciones, como muchos otros servicios, como podemos tener Connected Framework, cuando vamos a configurar la cadena de conexión. Siguiendo un poquito la tendencia de los paquetes de network, ¿verdad? Es como una acción de setup donde configuramos. Pues, nada, aquí vais a ver que va a haber una serie de opciones, como el Clocks Queue, el Issue Sign-in Key, Validate Authent, Validate... O sea, para poder un poco... Digamos que el setup de JWT Simple Server expone todas las opciones o todas las características propias de JWT Beader, por si alguien experto en todas estas opciones quiere ir un poquito más allá. Lo cierto es que nuestra librería lo que hace es tomar los valores por defecto de JWT Beader en el aspecto de las opciones de token y, sencillamente, si queremos salir con un ejemplo rápido, lo único que tenemos que configurar es el Sign-in Key, ¿vale? La que es la llave de cifrado que vamos a utilizar en el servidor. Vale. Lysure Sign-in Key. Acuérdate, Lulu, que tiene que tener más de 128 bits de longitud. Entonces, vamos a crearnos aquí, si quieres, una... Bueno, podríamos crearlo como privada, private... Vamos a hacer una clave un poco tonta, ¿no? Vamos a llamar Key. Y vamos a hacer una clave de tipo A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yo creo que está en su tamaño, ¿no? Vale, perfecto. Está claro que Lulu no se sabe de la BCD a partir de la Q. Ya pasaban los números. Vale. Bueno, entonces, configuramos la Key. ¿Vale? Con esto tendríamos... No sé si estás ahí en la longitud de la clave. Sí. Métele ahí un... Métele, sí, porque son 128 bits. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, campeón. Estamos ahí, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que ya sí. Vale, entonces, vamos a ir por partes. Lo primero, como en todo, añadimos servicios. Eso es. Y tenemos que decirle, claro, efectivamente, que utilice el servidor, ¿no? Entonces, tendremos que tener algo como use JWT Simple Server. Eso es. Y esto, como otros tantos... Middleware. Middleware de Core, pues tiene también un setup, ¿no? Eso es. Entonces, este setup, vamos a ver qué tiene. ¿Vale? Entonces, en la parte de setup, hacemos setup punto y tenemos un issue del Simming. Eso es. Tenemos el path, ¿vale? Por si, por ejemplo, no queréis que vuestra aplicación responda a las peticiones de token en barra token y lo queréis poner en my supersecret path, podéis cambiar absolutamente esta configuración donde queréis que ponerla. Eso es. Y, bueno, como veréis, es importante que el e-sword signaling key de los servicios y el del middleware sea el mismo, ¿vale? Porque es con el que se va a cifrar el token y con el que se va a verificar. Con lo cual la clave tiene que ser la misma. Eso es. Vale. Entonces, ahora mismo... Prueba, por ejemplo, también a cambiar el spiral para que lo vean. Bueno, de momento lo dejamos así en sencillo, ¿vale? No lo complicamos. No lo complicamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si arrancamos esto y lo probamos, yo creo que lo vamos a arrancar y vamos a ver qué ocurre para que lo vean qué va a pasar, ¿vale? Vamos a arrancar el servidor si todo está correcto. Bueno, porque, como habéis visto, el setup es muy sencillito. No queríamos que fuese algo con mucha ceremonia y que... Se puede complicar si quieres pasar más opciones, pero por defecto funciona. Eso es. Entonces, nos vamos a abrir un postman, ¿no? Y, entonces, hemos dicho que lo hemos dejado por defecto y tendría que ser algo así, ¿no, Carlos? Sí. Localhost 61831 barra token, que es nuestro endpoint. Y en el raw le metemos un grant type de tipo password y le vamos a meter un usuario y una password. Como diréis, usuario y password, pero ¿contra qué va a ir esto? Bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a tener un internal server error. Y eso es porque falta la única cosa que tenemos que configurar para poder funcionar, que es nuestro custom authorization provider, ¿vale? O sea, nosotros, a través de este paquete JWT Simple Server, facilitamos la autenticación, pero hay que implementar por vuestra parte, por la parte de quien consuma el paquete, una manera de poder autenticar a los usuarios, ¿vale? Entonces, nos tenemos que poner Luru con ello. Hay que crearnos la clase. De hecho, si veis el error en consola, dice enable to resolve service, the type, JWT Simple Server, abstractions y authentication provider. O sea, dime contra qué me voy a validar que me diga que la autenticación es correcta para yo poderte generar un token en base a las claims o a lo que queramos, ¿no? Eso es. Hablando en temas de servicios de ASP.NET Core, nosotros lo que buscamos es en el inyector de dependencias una implementación y authorization provider, que es una abstracción que proveemos en la librería. Entonces, lo que va a hacer Luru ahora es crearse esta clase de autenticación, que la está llamando my authorization. Authentication. Authentication, sí. Authentication. Authentication. Falta un H por ahí. Provider. ¿Dónde me falta? Ahí. Ahí justo. Authentication provider. Sí, sí. Muy bien. En principio pensamos en poner algo por defecto, pero dijimos mejor que falle, que se vea el error y… Eso es. Hay veces que cuando haces librerías te complica si quieres hacer más funcionalidad de la que deberías hacer y teniendo el inyector de dependencias de ASP.NET Core out of the box, pues sencillamente con que registréis este servicio sería suficiente. ¿Vale? Si os fijáis en el API de la clase que ha creado Luru, es muy similar al API que utilizaba OWIN con el context access o el context rege. Eso es. Y lo que vamos a hacer sencillamente es recibir en este contexto cuál es el usuario y la clave que estamos recibiendo ahora mismo, pues del contexto en la petición del token. Eso es. Entonces haríamos algo como esto, ¿no Carlos? Sí, te falta condición. Perdón, que no es… Ahí. Vale, tenemos la validación. Aquí podríamos ir contra una base de datos, contra lo que quisiéramos. Podríamos inyectar en nuestro authentication provider, un repositorio… Un contexto de dapper, un SQL connection, lo que queráis. Lo que queramos. Lo que queráis contra lo que sea tu store al final de usuarios. Eso es. Entonces, este context tiene una opción que es SACSI… Que recibe un listado de claims. Eso es. Entonces… Vale, los claims, como ya sabéis al final en un token JWT se hacen code de los claims que nosotros queramos añadir. Entonces, los claims que vosotros paséis en este Custom Authorization Provider son los que finalmente se van a codificar dentro del token JWT. Eso es. Y aquí hacemos un new claim, por ejemplo… Claim type role, por ejemplo. Ponemos role y… Sí, ponemos claim type role. Tienes un… Un static claim… Claim types… Ahí está, role… Role… Y le ponemos por ejemplo admin, ¿no? Por ejemplo. Vamos, con este nos valdría. Ya tendríamos uno, ¿vale? Y le pasamos los claims al SACSI. Eso es. Y si no, pues pon un else, por ejemplo, un context reject. ¿Vale? Es decir, si nosotros le hacemos context access y le pasamos una lista de claims, la validación de JWT va a ser positiva y nos va a devolver un token. Y si hacemos un reject y le pasamos un mensaje, este mensaje que pasemos dentro de nuestro Authorization Provider es el que el cliente va a ver en la salida JSON de la petición del token. Vale. Sería así, ¿verdad? Eso es. ¿Qué nos quedaría ahora? Lo que nos quedaría es coger este servicio y registrarlo en nuestro inyector de dependencias. Vale. En este caso… Puede ser un singleton porque no mantiene ningún tipo de estado. Efectivamente, no tiene ningún tipo de estado. Y entonces vamos a decir que esto es I authentication provider. Nos va a pedir las extractions. Y cuando esto, pues me ves que es de mi authentication provider. Perfecto. Vale. Vamos a volver a darle, ¿no? Eso es. Y vamos a volver a hacer una request. Voy a probar que todo funciona. Vamos a dejar que cargue, ¿vale? Parece que todo funciona correctamente. Hacemos un send. Y ahí está. Y magia. Ya tenemos el access token. Tenemos el access token con un spiral de 900 segundos, que es el que tenemos por defecto… Eso es, eso es. …puesto en la configuración. Y el refresh token vacío porque no hemos metido de momento un store. Y bueno, si hacemos ahí, veis, el demo 1 y nos equivocamos, pues tenemos un 400 barry web invalid user demo. Eso es. Funcionando, entonces. Eso es. Entonces, ya tenemos nuestro token, ¿vale? Y nuestro refresh token, no. Bueno, aquí sí que metimos una cosa que era por defecto. Creamos un no refresh token store. Eso es. Que no hace absolutamente nada, que precisamente lo que hace… Eso es. Darnos un token vacío. Efectivamente. Por eso el e-authentication sí que es obligatorio. Bueno, necesitamos un mecanismo contra el que validar, pero el refresh token lo dejamos como opcional. Eso es. Entonces, si te parece, vamos a añadirle, a dotarle de un token de refresco, ¿no? Eso es. Entonces, esto, al igual que tenemos nuestro add jwt symbol server, como hemos instalado nuestro paquetito de refresh token, tenemos jwt. Refresh token store. Memory refresh token store. ¿Vale? Con add jwt y memory refresh token store, lo que estamos haciendo de manera automática es decirle a nuestro middleware que cuando en vez de recibir un gram type password, recibe un gram type refresh token, tiene que ser capaz de gestionarlos. Eso es. Y almacenarlos. Perfecto. Entonces, si nos vamos a postman, ¿vale? Tenemos el mismo endpoint, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es volver a pedirle, no lo he arrancado, no. Entonces, vamos a volver a arrancarlo. Vas a pedir un token. Eso es. Y a partir de su refresh token, lo que va a hacer es, lo va a hacer ahora, pero obviamente podría hacerlo en el tiempo que tiene de Spiral el refresh token, poder pedir un token renovado. Eso es. Entonces, si llamamos ahora, sí que debería aparecernos el refresh token. Ahí lo tienes. Porque ya hay un provider que está funcionando. Eso es. Como veis ahora en la pandemia de Luru, al final de todo ya tiene un refresh token. Vale. Entonces, ahora vamos a cambiar el gram type. Ahora vamos a tener un gram type de tipo refresh token. Ahí está. Voy a coger el refresh token que nos dio y le voy a decir, oye, como este token, por ejemplo, lo podemos tener algo programado en cliente cuando vaya a terminar X tiempo antes que nos haga automáticamente la petición para que el usuario no note que ha habido nada. Eso es. Pues le voy a decir, pues ahora con este token que tienes almacenado, por favor, génerame un nuevo token. 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 Eso es. Eso es. Vale. Y con esto, pues habéis visto que es sencillo. Entonces. Podéis configurando cuántas líneas hay Luru en 7, 8 líneas de código. Sí. Tenemos un servidor de token y refresh token listo para. Sí. Si pusiésemos esto en una línea serían 3, 4 líneas. Eso es. Vale. Si no hubiésemos puesto las llaves para verlo y configurarlo y tal. Con lo cual esto sería la ceremonia de configuración que lleva el servidor. Yo os animaría a que jugaseis con el código. Os vamos a enseñar también una cosita de los ejemplos que montamos. Montó Carlos toda la parte también de cliente. Entonces. Voy a arrancar de la solución. El ejemplo del import server. Para que veáis que tenéis un playground bastante currado por parte de Carlos. Bueno. Dejémoslo en que es feucho pero que funciona. Claro. Que lo que nos permite es hacer una llamada a un controlador. Eso es. La aplicación. Enséñala un poquito Luru si quieres. Sí. La aplicación. Vete al Startup. Esta aplicación. Registra un poquito más de cosas. Registra. Como veis. MVC. Registra la autorización de MVC. Sirve. Default File. Que lo que hace es servirnos un index. Y tiene un controller. Si enseñas el controller Luru. Verán que se llama Test Controller. Y que tiene un Autorize. Y que tiene un Autorize. Vale. Este controller lo único que va a devolver. Si se le llama correctamente. Es Answer from Controller. No se le ponía Luru Successful. Por ejemplo. Authorization Successful. Vale. Por lo cual. Hemos activado el mecanismo de autorización. De MVC Core. Tiene un Autorize. Si no configuramos ningún mecanismo. Para poder pasar el Autorize. En este caso. JPWT Simple Server. Pues nos daría un. No autorizado. Y nada. Aquí en el playground. Pues lo que comentábamos. Al final. Están un poco todas las funcionalidades. Le podemos pedir. Un Token. Si veis ya. Luru le había dado antes. Y le ha dicho. Que tenía un request failed. Status 401. Le voy a. Si ahora. Si ahora lo intenta otra vez. Pues vemos como ya está autenticado. Y recibe la. La respuesta del control. Eso es. Todo este código. Está utilizando el cliente que hizo Carlos. De TypeScript. Eso es. Este cliente utiliza la librería TypeScript. Que tiene. Básicamente. Dos clases importantes. Una sería. El cliente. El JVT Client. Que lo que hace. Sencillamente. Nos pide. Un Token. Al endpoint. Que tengamos configurado. Y en la parte derecha. Tenemos lo que hemos llamado. El Refresh Token Service. Cuya instancia. Se crea. Pasando. En la configuración del cliente. De la izquierda. Entonces. Ese botón de la derecha. Que tiene un Start. Lo que va a hacer. Es. Hacer un Pulling. De Refresh Token. Cada 5 segundos. Vais a ver como cada 5 segundos. Va añadiendo nuevos tokens. Eso es. Que son los. Tokens de Refresco. Que vais generando. Que como veis. Cada uno es distinto. Una acaba en 24. Otra acaba en FO. Esta acaba en ese otro. Es un escenario útil. Para cuando estamos en una SPA. Y queremos a lo mejor. Si nuestros clientes. Se marchan a comer. A tomar un café. El que cada X tiempo. Automáticamente. Se le refresque el Token. A partir del Refresh Token. No tiene ni siquiera. Que ser conectado. Porque un Refresh Token. Dependiendo de como queramos. Montarlo en el Store. No tiene porque caducar. En un tiempo. En un corto periodo. Y podría ser. Perfectamente. Mañana. Cuando ese Refresh Token. Sirva. Para solicitar. Un nuevo. Un nuevo. Token. Bueno. Eso. Y ahí. Jugar cada uno con el tiempo. Y como. Decíamos antes. Pues. Pues. Efectivamente. Hablando con gente. Que entiende seguridad. Pues. Microsoft. No decidió meterlo. No sé si. Por bueno. Por malo. No sé exactamente el porqué. Pero bueno. Nosotros. Nosotros. Hemos visto. Hemos visto. Que creemos. Que hay escenarios. Que siempre. En todos los proyectos. Eso es. Y que al final. Es lo mismo. Que está haciendo aquí. Pero por debajo. Es un. Como decíamos. Un proyecto sencillo. Efectivamente. Nosotros. Entendemos. Lo bueno. De un servidor de identidad. Mucho más seguro. Todo el tema. De poder gestionar. Un montón. De aplicaciones. Probablemente. No sería mi escenario. Ideal. Si fuese a tener. Un montón. De APIs. Y tuviese que estar jugando. Con las APIs. Probablemente. Montaría un servidor de identidad. Pero para un. Proyecto pequeño. Puede ser. Totalmente. Vale. Sí. A lo mejor. Lo único que puedes hacer. También ahora. Es. Sin necesidad. De arrancar los ejemplos. Enseñar. Cómo se configuraría. Un store. Lo interesante. Si. Paramos aquí. Y bueno. Al final. Es un. Bastante sencillo. Todo. Lo único que tenemos. Básicamente. Bueno. En este. En este proyecto. Un poco. La amiga. Que tiene. Que hay que generar. Las migraciones. Exacto. Porque tenemos. Un JLT. Simple. Db. Contest. La cosa. Es irte a. Donetf core. Donetf. Add. Migration. Menos. Menos. Contest. Como se llama. El. Namespace. Jwtsimple server. Jwtsimple server. Contest. Y añades. La migración. Esto te creará. Esta migración. Que veis aquí. Que vais a ver. Que es una tabla sencilla. De tokens. No obstante. También te. Creo que. Te crea. La migración. Al arrancar. Creo que no. Creo que aquí. La creé. Y la subí directamente. Sí. Si te instalas el paquete. Te vas a tener que. Añadir la migración. Es un poco igual que. Identity server. Me referían al startup. Creo que habías puesto. Migration assembly. Eh. Sí. Pero. Vale. Para este ejemplo. Lo tenemos. Pero. Si. Empezaramos el proyecto. Nuevo. Tendrías que lanzar. He subido las migraciones. Esto por defecto. Si añado el paquete del store. No me va a añadir las migraciones. Es un poco lo que se viene haciendo. También con identity server. Añades tu migración. Y configurarlo. Pues lo que ha hecho Carlos. Al final. Tenemos el. Entity framework. Core R3 token store. Que tiene unas opciones. Y tiene un. Configurative context. En este. Configurative context. Le decimos. Incluso. Cuál es nuestro provider. Podría ser un SQL server. Un MySQL. Un PostgreSQL. Un Oracle. Todos los providers que tengamos. En entity framework. Con lo cual. Agnóstico de base de datos. Incluso. Un in memory. Podríamos tener aquí. Nuestro. Nuestro. Db context. Ya tiene un Db set. Que da la estructura. De la tabla de tokens. Que como os comentamos. Esto es versión 001. Pero a lo mejor. La tabla de tokens. Podríamos personalizarla. Más todavía. Meter más temas. De hashing. En el tema de los stories. Pero bueno. Esto era un proyecto. Experimental. Eso es. Queríamos compartirlo con vosotros. Porque. Ya nos ha llegado feedback. De gente. Que lo está utilizando. Y que. Nos dan ideas. Nos han abierto algún issue. En github. De como se utiliza esto. O lo otro. Y bueno. Pensábamos que. Compartirlo. Era interesante. No sé eso. Y. Poco más. Que contar. Poco más. Pues oye. Queríamos ser breves. Al final. No hemos ido. Pues muy interesante. Lurgo. Yo no sé. Que les parecerá. A nuestros. Videntes. Buenas noches. No sé. Que les parecerá. A la gente. Que nos sigue. En el canal. Pero. Si. Pensáis. Que. Que os es interesante. Tanto. Tampoco. A eso. Estamos. Y. Nada. Esperamos. Que. Que. Os haya gustado. La. Pequeña. Píldora. De hoy. El server. Y bueno. No olvidéis. Suscribiros. Al canal. De plane division. La del sexo ya. Y si. Teneis. Cualquier tipo de duda. O. Quereis saber. Un poquito más. Sobre. Sobre. Esta librería. Podéis encontrarnos. Tanto a Luru. Como a mí. En su twitter. Y en el mío. Y nada. Pues. Luru. Un placer. Y. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chau.